Lanzo arriba, cinturas solas, da media vuelta, la sacuduro No descanses a una, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, la sacuduro No descanses a una, que tú, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor No descanses a una, que tú, mi amor, mi amor, mi amor No descanses a una, que tú, mi amor, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!